El mundo tiene mamá, y grimo el montón, de castellos para recostarme de mí. La verdad no ganará el corazón de todos los autómitos, con un vestido especial de hacer música. La verdad no ganará el corazón de todos los autónomos. ¡Viva! 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 Traspasando fronteras, conservando todo México y la Unión Americana, abarrotando cada una de sus presentaciones. ¡Viva! ¡Viva! ¡Felicidades! 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 Guitarra y segunda voz Germán Laibie A corte ol Y primera voz Fernando clos Fernando texas ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Blessed! ¡Blessed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!